La presentación de la gran bestia doble jota Viene del universo paralelo a nuestro, secuestrada Odio Cual gorgón emerge de las antípodas El majestuoso goloso que deja petrificados, apropios y extraños Tras una humanidad vaporosa, sus pasos dejan un rastro bacteriológico exportado De una décima dimensión desconocida en su presencia La alineación del flujo temporoespacial muda por obra y gracia de su arte secuencial Musicado, nada que ver con sus sectarios La experimentación en su grado más puro estacionario La invocación póstuma del gran ser que vino de otro plano Doble jota, miraldo de los siete sellos Décimo portador de la aguja de diamante gallimetiano Evolutivo estadio de la transgénica secuencia de hacedores de ritmos catársicos Ya lo ves, no puedes olvidarlo El nombre, doble jota, guárdalo Que entra a través de tu trompa de eustaquio y se quede bien dentro de tu cerebro No lo olvides Creadores del arte musical evolutivo Hay que contribuir al gran avance mental incontrolado Paz, amor y unidad Bien, bien, todo va bien Sí, sí, todo, todo va bien Todo siempre va bien, va bien Fuma en compañía de buenos amigos El deleite de la música ha de ser compartido Jajaja Mensaje positivo Para tu cerebro nutritivo Gordo de las calles nunca competitivo Entretenido No es lúdico Es didáctico Material pragmático Para que puedas aplicarlo a tus párrafos A tus textos más inmediatos Escriba un pozo de ser feliz Así lo digo Y no quema ¡No!